El Hospital José María Velasco Ibarra de Tene implementa el proyecto Suma Ciencia que consiste en la actualización de conocimientos del personal de salud referente a los servicios que presta esta unidad con el objetivo de mejorar la atención a los pacientes. Al ser un hospital general pues nosotros también contamos con un área de docencia e investigación dentro de eso se ha establecido un cronograma de capacitación a los profesionales están incluidos todos los profesionales de esta casa de salud referente a temas que son de bastante relevancia en esta casa de salud es decir el manejo de pacientes por cada uno de los servicios o temas que son de análisis e investigación en esta casa de salud. Este proyecto se transmite a todas las unidades de la red pública de salud a través de las transmisiones en vivo por internet convirtiendo a este hospital en un referente en el tema educativo debido a que las temáticas que se tratan permite un constante aprendizaje según el cronograma de capacitaciones cada 15 días el personal se concentra para conocer un nuevo tópico. Esta actividad también la compartimos a través del Facebook Live pues con las unidades de la red pública integral de salud es decir todos los establecimientos están invitados a formar parte a través de las redes sociales de la exposición que se presenta de manera quincenal. También la compartimos con los establecimientos de salud de primer nivel para que ellos sepan cómo es el abordaje y el manejo de este tipo de pacientes en el hospital y también las recomendaciones que ellos deben seguir en cuanto a la captación de pacientes recordemos que la puerta de entrada al sistema de salud es a través del primer nivel es decir a través de los centros de salud entonces se les envía pautas de cómo debe hacerse la captación y el manejo inicial y la derivación para el tratamiento acá en esta casa de salud. La planificación está prevista para todo el año y se espera que con estas actividades la atención médica a las diferentes patologías que trata esta unidad de salud permitan mejores resultados y una intervención oportuna óptima y eficiente. Con la edición de Pedro Cerda informó María José Baca Noticias al Día.